Bien, ahora os voy a contar hechos sorprendentes a nivel neurológico de lo que es capaz nuestro cerebro para ilustrar ese tema de, pero realmente la parte emocional no es lo importante, no tendríamos que trabajar lo racional. Bueno, Stephen Wilshire, que es una persona que tiene autismo, lo montaron en un helicóptero, le dieron una vuelta por Londres y luego fue capaz de dibujar en una pared de 30 metros todo lo que había visto de Londres en ese paseo. Todos los edificios con las ventanitas de los edificios. Algo que se supone que es imposible, porque nuestra capacidad de memoria no puede llegar a eso. A ver, si es imposible y alguien lo ha conseguido, ¿quién está equivocado? Y aquí llega la maravillosa argumentación. No, hombre, es que es una excepción. Ole. Ole. Hombre, era autista y no manejaba nada de eso. Él cogió su rotulador, pum, 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 y se puso a hacerlo. De hecho, podéis buscar el nombre y el vídeo en internet y está. Fijaros, fijaros cómo es nuestro cerebro y nuestra educación que nos lleva a querer justificar cómo funcionamos nosotros y a decir que lo que nos pasa a nosotros les pasa a todo el mundo y si no, es imposible. Lo que nos está diciendo este caso es que nuestro cerebro puede funcionar como una máquina fotográfica. Tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Puede ser que tenga que ver con lo emocional, porque los autistas lo que tienen es desconectada su emocionalidad con el exterior. De hecho, no lo tengo aquí en las diapositivas, pero hay un caso de un ruso que a partir de cierto día fue capaz de recordar todo lo que le pasó desde ese instante. Todo con todos los detalles. Y parece ser que era un poco agobiante, pero es que lo agobiante tiene que ver con tu reacción emocional. Entonces, puede que el cerebro sea capaz de hacer esto, pero se bloquea a sí mismo para evitar bloquearte con los datos, porque no sabes gestionar esa parte emocional. Otro caso es Daniel Tammet. Este es Asperger, que sería muchísimo más suave que el autismo y es capaz de aprender idiomas muy rápidamente. Su lengua nativa creo que es el inglés y aprendió el islandés en una semana. Que tampoco está tan lejos, pero bueno. Y un caso ya límite es Kim Peek, que este es el que inspiró la película de Rain Man. Bueno, pues nació con macrocefalia y agenesia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura del cerebro que une los hemisferios, que permite el paso de información entre un hemisferio y otro. Bueno, pues tenía deficiencia intelectual, apenas era capaz de abrocharse la camisa, tenía 85 de cociente intelectual y acabó el currículum escolar con 4 años de adelanto. ¿Qué quiere decir esto? Que el currículum escolar se basa en memorizar. Da igual que entiendas o no entiendas. Tú memoriza, pon lo mismo y ya está. Pedazo de educación, sobre todo hoy por hoy, que tenemos a Google. ¿Para qué sirve memorizar? ¿Para qué? Si no entiendo, si no puedo gestionar toda esa información, unirla, relacionarla. Él recordaba el 98% de los 12.000 libros que había leído. Y además leía dos páginas en ocho segundos, porque leía cada página con un ojo. Bien, como tenían los hemisferios independizados, cada ojo está gestionado por un hemisferio diferente y cada uno lee por su lado. Curioso, porque tiene que tener la estructura del cerebro que permite la lectura en los dos hemisferios para poder hacer eso. Tenía conocimientos que abarcaban desde la geografía, literatura, música, historia y era un GPS. Tú le decías una calle de una ciudad, la calle de otra ciudad y él te decía por todas las calles y carreteras que tenías que circular hasta llegar. Pues su capacidad de retener información parecía totalmente ilimitada. El único tema es que no podía relacionarla. Él simplemente sentía que la información estaba ahí. Ya está. Hay estudios actuales, también con optogenética, que demuestran que cuando hay amnesia, no se ha perdido el recuerdo. El recuerdo sigue ahí y de hecho si estimulas las células que han almacenado el recuerdo, el recuerdo vuelve. Lo que has perdido es como el índice con el que el consciente puede ir a buscar a voluntad el recuerdo. Y eso a mí me parece como muy plausible, que sea lo que realmente pasa. Es decir, nuestros cerebros tendrían un funcionamiento tipo bases de datos, de ordenadores. En una base de datos, si no tienes un índice para acceder a los registros, es como si no existieran. Y en nuestro cerebro pasaría algo similar. Para acceder a los recuerdos hay que tener un índice consciente. Si ese índice se ha cortado, el recuerdo sigue en tu cerebro. Las reacciones internas por las consecuencias de ese recuerdo siguen en tu cerebro, pero conscientemente no puedes llegar a él. Otra cosa es que con entrenamiento se pueda volver a crear la estructura que me permita acceder conscientemente al recuerdo. Que es lo que pasa a veces cuando se hacen métodos de relajaciones profundas, hipnosis, cosas de ese estilo.